Díaz, Díaz engancha, Díaz amaga, buena finta, otra vez buena gambeta, buen toque de Díaz, la tiene Pavone, 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 Pavone dentro del área, centro de Pavone y primer tiro de esquina que va a favorecer a Vélez Arfiel. Otra vez Díaz, generando por el sector izquierdo el ataque de Vélez, las mejores oportunidades con las que ha contado el equipo de Felipe, es un duelo desigual, o con Carnielo o con Canabello que tuvo que salir muy lejos, lo está ganando Díaz, ahí está el fútbol de Vélez. Así va el Fortín, señoras y señores, Nassuti está en el área, Pavone también, centro que viene, ¡Gol! ¡Nassuti! ¡Gol! ¡Del viejo Fortín de Liniers! Llegó de pelota parada nomás, entró Nassuti para desviar ese balón y al minuto de juego del segundo tiempo pasa a ganar Vélez, sí, Nassuti lo hizo, Vélez 1, Atlético de Rafael a ninguno. En el primer tiempo, la mayoría de las situaciones de pelota detenida en el área rival las había ganado Vélez y volvió a hacerlo, en la anterior había cabeceado mal en el primer tiempo, lo recuerdan Nassuti, aquí ganó con absoluta franqueza, Canabello solamente le vio el número, no lo pudo perseguir, no lo pudo obstaculizar y después el frentazo del ex River dejó sin chances al pibe Macaño. Yo creo que fueron 5 o 6 en el primer tiempo y que no pudieron concretar, creo que el camino que consiguió Vélez en estos momentos, ni bien arranca el partido, creo que por el momento y como había terminado el primer tiempo, creo que es justo. ¿Quién es el más veterano de la crema? Walter Serrano, 30 años para el hombre surgido de las divisiones inferiores del club. Venía tocando de Sábato, Díaz es el que maneja la pelota, Cufré se la va pidiendo, sin embargo prefiere pisar el balón, así está mostrando su habilidad, sigue Díaz, estaba combinando con Vargas, la tiene Vargas, Vargas estaba mirando a Cufré y le alcanza la pelota, centro que va a venir para Pavone, ahí le quedó a Pavone, de espaldas a su marcador, ¡Pavone! ¡Gol! 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 Del viejo Fortín de Liniers apareció el goleador, estaba de espaldas a su marcador, estaba en ángulo cerrado, pero ¿qué le importa a Pavone? Definió como tantas veces, Hugo Mariano Pavone lo hizo, ahora en 7 minutos, Vélez le gana Atlético de Rafael a 2 a 0. Para resaltar el oficio que ya le conocemos a Pavone para moverse en espacios reducidos y siempre buscar el arco, la media vuelta es realmente muy buena, después también hay que resaltar el error, la equivocación, la flaqueza defensiva de Canavesio que lo dejó a dar vuelta, y también del arquero Macaño que nada pudo hacer ante la sorpresa del zurdazo de Pavone, empezó con todo Vélez, sobre todo ha recuperado la contundencia para este 2 a 0. Bueno, aparte el primer palo siempre es del arquero, ahora si me dejás rescatar algo importante fue el trabajo de Díaz, que tuvo la pelota, la controló, esperó, lo dejó pasar a Cufré para que tire el centro, está haciendo un excelente trabajo el chico de Vélez. Tercero del tanque Pavone, Maxi Mortillero en el torneo para Vélez. Me preguntaste por Rafael, me gustó lo de Gudiño, me quedo con Avero, a ver, Avero, si está bien, ahí vamos a coincidir. Campi, ¿vos también? Sí, sí, sí. Y lo de Luna cuando entró. ¡Uy, qué patado! ¡Montiel! Pegó en el travesaño, qué jugada de Montiel. El asistente fue corriendo hasta la línea, miró, dijo, no entró. Señoras y señores, casi, casi Montiel hace un golazo en el final del partido. Me quedo, sobre todo, cómo acomodó la pelota y le dio toda la rosca. ¡Uy, pero qué poco! La pelota no supera la línea, pero estuvo cerca de hacerlo. Qué buena rosca la de Montiel, ¿eh? ¿Quedaron dudas? Sí. Parece que con una zamba adentro. Así se viene Luna, Luna, Luna por el descuento. ¡Luna! La tapada de Asman es para ponerle la frutilla a la crema. Atajó Asman, se perdió el descuento otra vez, Atlético de Rafaela. Tendrá este tiro de esquina. Montiel le va a pegar. La crema quiere, por lo menos, meter un gol. Aquí en el portín de Liniers, centro que viene. La pelota cabeceada va a quedar otra vez para Montiel. Montiel va a manejar la pelota cuando se fue contra el costado. El árbitro dice que es lateral, que va a favorecer a Vélez. ¿Por qué la dejó correr así? ¿Montiel no estaba adelantado? Pensó que estaba adelantado. Señoras y señores, en este preciso instante, el árbitro del partido, Mauro Pigliano, dice que no va más, que ha terminado el partido aquí en el portín de Liniers. En seis minutos, definió la historia Vélez-Arfiel. Primero, el primer marcador central, Cristian Javier Nasuti, de cabeza. Después, el goleador, Hugo Mariano Pavone, de media vuelta. Le dieron cifras definitivas a este partido. En Liniers, en el José Amalfitani, ganó Vélez Atlético de Rafaela. Dos a cero.